¿Qué es la gestión del gobierno? Nos toca hacernos cargo de la gestión del gobierno en un contexto muy difícil. La falta de empleo, la falta de posibilidad de muchas familias de tener un plato de comida en la mesa. Lo primero y fundamental que teníamos que hacer era justamente poner a la Argentina de pie, a partir fundamentalmente de la educación, que había sido desfinanciada por el gobierno anterior, a partir del trabajo. Haciéndose cargo de los problemas y acompañando a los pilarenses que atravesaban mayores necesidades. Cuando llega la pandemia, había que dar vuelta un sistema de salud que estaba desfinanciado. Lo que nosotros teníamos claro es que siempre lo que tenemos que priorizar es el cuidado de nuestra gente, de nuestro pueblo. Entonces, eso necesariamente implica un abordaje integral. Abordamos una estrategia muy rápida que fue tener un sistema de testeos muy fuerte, muy amplio, muy accesible. La cuarentena inicial fue muy buena porque permitió prepararnos a todo el sistema de salud. De hecho, este centro donde estamos no existía. En un lapso de 24, 48 horas ya tenemos el resultado y eso epidemiológicamente acorta mucho los tiempos y mejora mucho la exposición. Inauguramos un centro de diagnóstico y derivación en el centro de Pilar. Después inauguramos uno en el presidente de Erqui. Y finalmente en el centro de diagnóstico y derivación en el kilómetro 46, un predio que recuperamos, que estaba judicialmente intervenido y que fue fundamental. Actualmente se están llevando adelante ocho obras en simultáneo, todas obras sanitarias. Nosotros nos encontramos con una situación inicial muy compleja en Pilar. Lo que se mostró fue la falta de infraestructura en el sistema de salud. La verdad que contábamos solo con nueve respiradores. El avanzar con la construcción del hospital central de Pilar, que hace tantos años se lo prometían a los pilarenses y que hoy vemos que es ya casi una realidad. Duplicamos las camas de nuestro hospital sanguinético con respiradores. La construcción del hospital de presidente de Erqui, que no tenía hospital, que tenía un sistema de salud que se había desmantelado. En definitiva, en seguir trabajando en la inversión del Estado para mejorar las condiciones de vida de cada uno de nuestros barrios, de cada una de nuestras localidades. Lo cierto es que cuando llegó la vacuna empezó la oportunidad de dejar atrás al COVID-19, el pueblo volvió a tener esperanza. Y para nosotros era muy importante garantizar universalmente ese derecho a la vacuna para las personas que así lo eligen. Pudimos vacunar inicialmente a nuestros médicos, los médicos de terapia, que son los que habían estado en la primera línea. Es una mezcla de sentimientos. Hoy la voz está quebrada, pero de la emoción, de la esperanza. Aquí el centro de diagnóstico de derivación de testeo que teníamos en el kilómetro 46, lo transformamos en un vacunatorio que fue modelo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy emocionante, digamos, de ver muchos abuelos y abuelas que recibían la vacuna y realmente recibió un alido. La verdad que es muy amable todo. Muchísimas gracias. Un cariño, una dulzura para atenderte tremenda tiene. Fue mucho trabajo, mucho. Y todo lo que nos falta, pero adelante. Adelante que se puede. Después de tantos meses tan duros, de pelearla tanto, fue, bueno, esto, ver un poco el inicio de la salida a un momento tan difícil. Me parece que el pilar que planificamos y que queremos a futuro es un pilar con comunidad organizada, ¿no? Con los pibes y las pibas de nuestros barrios haciendo deporte, desarrollándose en el arte. Hay que seguir mirando con esperanza el futuro a partir justamente de haber pasado un proceso tan complejo como fue la pandemia, conscientes de que las salidas son colectivas, de que las salidas son entre todos y que no hay nada que el pueblo argentino no pueda superar. No hay nada que el pueblo argentino no pueda superar.